Música Durante este año vamos a estar presentes en todas las ceremonias de investidura y titulación de nuestros estudiantes junto al área de Coanil Servicios con un stand inclusivo para venta de flores los cuales han sido hechos por todos los integrantes del taller laboral. En Coanil Servicios históricamente las labores que han realizado nuestros usuarios están muy relacionadas con el tema de realizar mecanizados y esta alianza nos va a permitir exponer a nuestros usuarios a la atención al cliente que es una habilidad muy importante en estos tiempos para la inserción laboral. Para la Fundación la relación con la Academia y la vinculación con este ámbito nos permite analizar las prácticas que tenemos actualmente realizar investigación y finalmente mejorar la atención que tenemos de todos nuestros usuarios. Por eso queremos invitarte a ti y a tu familia a ser parte de este nuevo proyecto de responsabilidad social universitaria haciendo un lindo regalo con sentido.